Vanessa hizo, dio aviso cuando empezó el acoso, ella fue a hablar con su supervisor, pasó a jefatura, le hicieron a ella estar cara a cara con la enfermera, con sus padres, que sabemos quiénes son, pero no vamos a decir nombres, pero ella dio aviso varias veces, el hospital nunca hizo nada, hicieron caso omiso. La jefatura no la tomó en cuenta, sus padres susten siempre la ayudaron, ellos también dieron aviso para que hicieran algo porque ella estaba ya muy estresada, pasaba llorando. Dentro de los antecedentes que hemos podido tener acceso producto de esta medida perjudicial que se ha interpuesto, hay uno que resulta de especial importancia, un informe que realizó la dirección del trabajo de Valparaíso con posterioridad al fallecimiento de doña Vanessa Araya, en donde se revisa el clima laboral que existe al interior del hospital y en donde se detecta que efectivamente hay grandes falencias que efectivamente afectarían a la integridad psíquica de los trabajadores que prestan servicio allá. Tenemos que entender que en este caso el acoso laboral que afectó a doña Vanessa Araya y que llevó a que ella terminara con su vida, no es el primer hecho de violencia que se vive dentro del hospital clínico, sino que es el segundo hecho, puesto que primeramente falleció la enfermera Florencia Algueta, para que luego doña Vanessa Araya, quien ocupa precisamente el cargo que deja vacante doña Florencia Algueta, vuelva a pasar por los mismos hechos y por eso es muy importante que este informe de la dirección del trabajo ratifique los hechos que sucedieron al interior del hospital.